Descripción del código DTCP0201 El módulo de control del motor, SM, suministra voltaje a cada inyector de combustible en los circuitos de control de alta tensión. El SM energiza cada inyector de combustible conectando a tierra el circuito de control de baja tensión del inyector de combustible. El ICIAM monitorea el estado de los circuitos de los inyectores de combustible. Cuando el SM detecta una condición en el circuito de los inyectores de combustible, se desactivan los inyectores de combustible afectados. El código de diagnóstico de problemas, DTC, se establecerá cuando el SM detecte que el circuito de control de los inyectores de combustible está abierto durante más de dos segundos. Posibles soluciones del código DTCP0201 Utilice una herramienta de escaneo para verificar si hay códigos adicionales relacionados con el inyector o el cilindro 1. Inspeccione el cableado y los conectores del inyector de combustible para detectar cualquier signo de daño o corrosión. Realice una prueba de resistencia en el inyector de combustible para determinar si está dentro de las especificaciones. Verifique el SM para detectar cualquier mal funcionamiento que afecte el circuito del inyector de combustible. Posibles causas del código DTCP0201 1. Inyector de combustible defectuoso para el Cilindro 1 2. Problemas de cableado en el circuito del inyector de combustible 3. Mala conexión eléctrica relacionada con el inyector de combustible 4. Falla del módulo de control del motor SM Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign Amir A sign Amir